Por mujeres, por mujeres como tú, para ti, con todo mi amor ¡Ven muchachos! Estoy acobardando y yo he notado Y eso no es muy bueno para mí Si quiero retenerla entre mis brazos Será mejor que no me vea sufrir Estoy estacionado en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre ha dado demasiado Y en el exceso siempre salgo dañado Por mujeres como tú, amor Hay hombres como yo Que se pueden perder en el alcohol Por una decepción Por mujeres como tú, amor Hay hombres como yo Que se pueden morir por dignidad Mordiendo el corazón Ay, chiquita No sé cómo me has ponido La puta es colorido ¡Ándale, Lexis! Ya no más con esto, María Chávez Un aplauso fuerte, por favor Estoy estacionado en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre daró demasiado Y en el exceso siempre salgo dañado Y en el exceso siempre salgo dañado Por mujeres como tú, amor Hay hombres como yo Que se pueden perder en el alcohol Por una decepción Por mujeres como tú, amor Hay hombres como yo Que se pueden perder en el alcohol Por una decepción Y en el exceso siempre salgo ¡Claro!